Muy buenos días a todos, aunque no sé qué tan de buenos tiene cuando en tu país no hay luz así que estarán viendo este video en la medida que estaré subiendo en lo que pueda conectarme a internet y en lo que pueda cargar la cámara hoy estamos a 10 de marzo, son las 7.55 de la mañana la mayoría de los locales se encuentran cerrados, las panerías están abiertas los bancos no funcionan porque no hay luz, no hay efectivo entonces hay pan para comprar, pero no hay para sacar el video y que piensas hacer? bueno, pienso hacer un breve recorrido por Caracas buscaré un poquito de impresiones si me lo permiten las personas y bueno, esperaré en el trabajo, estaré informado y compartirles lo poquito que quiero 8 y 7 de la mañana, voy a ir a la plaza de Venezuela a través de la UCB acá vamos a pasar por el hospital universitario parece que tienen luz, no pude acercarme mucho si me gusta y viene la previsora, que hay luz parece que hasta el momento, ha retornado parte de la luz en algunos sectores no sé si en mi casa, todavía los señales telefónicas no sirven ni quité el noviné, movistar, no tienen señal debido al apagón y bueno, vamos obviamente por situación eléctrica, no están funcionando ni semáforos ni el metro de Caracas ellos pasaron un comunicado el día de ayer indicando que no iban a estar funcionando hasta que no se lo establezca la electricidad al 100% falta de metro, bueno, muchos minutos orinando todos los días o agarrando camionetas